Ya cantamos fachata, ya cantamos pereque, ya cantamos jumbia ¿Quieres salsa? ¿Quieres salsa? ¿Quieres salsa? ¿Quieres salsa? ¿Quieres salsa? ¿Quieres salsa? Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué Para que Se vuelve una plena Subida Y para qué Sufrir Para que Se vuelve una plena Subida Una bella Una bella Voy a vivir la 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 Una bella Voy a escuchar el silencio Y vivir la 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 ¡Oha! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Migracias! Quiero presentarles a los músicos de la banda ¡Directamente! ¡Desde Salvador! ¡Comenzamos con los Llenados! ¡Llenados! 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 ¡Un aplauso para los señores! ¡Seguimos! ¿Dónde está la gente de Guatemala? ¡Migracias! ¡Seguimos! ¡En el bajo! ¡Directamente de Guatemala! ¡Un aplauso para... ¡Gabilo! ¡Llenados! ¡Grá przed! ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! ¡Gracias! ¡Seguimos! que uno se la puede disfrutar la gente la puede cantar la gente la puede gozar ahora, siguiendo a Gustavo Frontera desde el Salvador en las copas, en los animales tenemos a los arrozones ellos son, Nelson y a ver, quimera, quimera venga, venga, venga chau Un aplauso para la bendición, señores. Y seguimos cruzando la frontera en las secondas voces. On the way from Guatemala, señoras, presentación. El cantante se llama Chapin, más conocido por Luis. Él está soltero. Ya va, ya va, ya va, ya va. La esposa de él está casada. Pero él está soltero. Un fuerte aplauso para Luis. Bueno, señoras, y vamos agregando. Vamos, señoras. Bueno, señores, y seguimos cruzando la frontera. ¿Dónde está mi gente lista de Colombia? Para que vean que solamente Colombia también a Shakira y a Mames. También tiene esta venta, Lorena. Importada desde Colombia. Un aplauso para la voz magistral de Vivian Bojita. Vivian Bojita. La frontera, la esposa de dada. Gloria a espectáculos. La más� zombies, caballero. Don. La más� zombies, caballero. Qué madera, sí. Me fontanos esto, ha, ha, ha. Bueno son los verificios que están veniendo volvos new nehme essentiel el silencio eh y es un sal torch Y después de acá, aquí en Sinletrip, está raro de tener un plan de sal. A la venta de Centroamérica, y de carreras allá, a la gente panameña, los mexicanos se quedan acá, acá todas las padecinas. Les quiero ver que deben andar, y para ver el piso cubano, y el poder va a salir a marchar. De acá, no hay tanto, la gente está avisando. ¡A la venta de Centroamérica, y el poder va a salir a marchar! ¡A la venta de Centroamérica, y el poder va a salir a marchar! ¡A la venta de Centroamérica, y el poder va a salir a marchar! ¡Muchísimas gracias, señores! ¡Vamos!